Un futuro compartido, una promesa a la posteridad entre China y Serbia. Este miércoles, los jefes de Estado de ambos países firmaron una serie de acuerdos de cooperación, creando una relación estrecha y una amistad férrea. Hoy hemos firmado una declaración conjunta. Esta declaración guía una dirección estratégicamente importante para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, pero también para nuestra visión del mundo, la República de Serbia y la República Popular China están pasando de una relación estratégica a ser una comunidad que hable de un futuro compartido entre nuestros países. Entre los principales puntos de los acuerdos se encuentra la implementación conjunta de tres iniciativas globales, desarrollo, seguridad y civilización. Pactos que marcan la primera vez en muchos años que una nación europea firma un tratado de libre comercio, con Beijing, aunque se trata de un país que no forma parte del bloque comunitario. Ambas partes implementarán conjuntamente las tres iniciativas globales y avanzarán en la construcción de la comunidad de futuro compartido para la humanidad. Ambas partes seguirán defendiendo la equidad y la justicia, oponiéndose a la hegemonía y a la política de poder. Otros puntos de los acuerdos son la invitación de 300 jóvenes serbios a estudiar en China y el apoyo incondicional del país oriental al reclamo serbio de soberanía territorial en el tema de Kosovo. Una amistad que los expertos creen se trata de una alianza política estratégica.